muy buenas a todos gente que tal como estamos bueno amigos ya salió actualizado el del togey y lo estoy subiendo tarde pero seguro que porque sé que muchos de ustedes no se querían ir a dormir sin dejar sus cuentas parmeando que como pueden ver aquí en la comunidad de youtube ya coloque el link pero cualquier link que tu descargues va a estar con la versión actualizada y voy a pasar a enseñarles cómo hacerlo para las personas que son más y no entiende ok aquí en el comentario fijado de la descripción del vídeo y voy a dejar el link del delta ok y de los demás ejecutores que están actualizados por el momento el plus aún no está porque espero que salga por lo menos ya mañana que salga para todos nosotros que nos encanta el plus y que bueno vamos a seguir el paso a paso que hagan el vídeo hasta el final para que no se pierda nada y después no me estén reclamando en los comentarios que no consiguieron descargar que son un millón de anuncios que les salió página para adultos y demás que bien entonces vamos aquí en el link ok el link lo va a mandar para mi página como pueden ver es muy sencillo voy a abrirlo aquí en el cron porque se me hace más fácil bien ok aquí amigos el primer clic que le damos en descargar nos va a salir un anuncio ok entonces vamos download un anuncio y nos regresamos no dejamos que ningún anuncio se abra para no caer en un buque le damos en download otra vez dos veces y ya nos manda a su url como pueden ver es muy sencillo muy fácil le damos aquí no soy un robot bajamos un poco y le damos aquí en burlar cacha y ya en esta segunda par solamente estamos que estos 10 segundos lleguen a cero que no le dan ni en continuar ni en dolor solamente esperan que estos segundos lleguen a cero bien ya cuando los segundos llegan a cero bajan otro poquito y esperan que este link se habilite ok ya le damos obtener link recordando que cuando le damos el primer clic no puede salir los anuncios o sea que tienen que estar pendientes entonces vamos a tener link un anuncio no regresamos para esto lo cerramos ok obtener link otra vez y ya nos manda al invértice de que pudieron ver que es súper fácil amigos bien ya estamos aquí en el invértice le damos aquí en y delta actualizado y ya tenemos aquí la descarga como pudieron ver fue muy fácil en unos dos minutos consiguen descargar su venta súper súper rápido ok le damos aquí en general link como pueden ver el abajo está cargando una barrita azul tenemos que para que se complete ok le damos aquí descargar bien que el primero es un anuncio cerró aquí en la x y le damos en descargar otro anuncio me regreso y ya el último clic en descargar ya tenemos la descargo pero fue muy fácil no cae en un bucle de anuncios no fueron un millón de anuncios como muchas personas a veces dicen que pasa que no ven el vídeo no ven el tutorial y no saben qué hacer bien ya tenemos nuestro delta descargado ahora vamos a instalarlo ok muy bien como pueden ver ya tengo mi delta aquí amigos y recordando amigos si ustedes tienen un robloz instalado en su dispositivo lo tienen que eliminar sí o sí porque si quiero instalar este delta mira lo que me va a salir me va a salir es actualizar y de esta forma y está mal ok si ustedes lo hacen de esta forma quiere decir que tienen un robloz en su dispositivo que tienen que eliminar bien entonces vamos a eliminar el robloz que tenemos para instalar este nuevo delta bien voy a instalar este robloz ok listo ahora como pueden ver ahora si le voy a dar en delta y van a ver que ahora el mensaje me cambia antes me decía actualizar ahora me dice instalar y esta es la forma correcta ok pues le damos en instalar le damos en abrir muy bien y aquí amigos le tenemos que dar este permiso sí o sí ok le damos aquí una flechita y aquí vamos a entrar al blog pro y como pueden ver fue muy fácil ok no fue nada difícil muy bien amigos ya estamos entrando aquí en el delta ve como pueden ver está 100% actualizado está funcionando muy bien y amigos si recuerdan esta cuenta es la cuenta de la miniserie que coloque aquí en el canal de llegando de 0 a 1 billón ok como pueden ver mantengo mi billón para las personas que pensaban que era mentira que me habían reseteado todo bien entonces como pueden ver aquí está mi cuenta tranquilamente y con mi billón de video ok y como pueden ver está todo muy bien actualizado ok tenemos aquí algunos scripts vamos a ejecutar uno y bueno amigos por aquí desde el video si les gustó no olviden suscribirse comentar que nos vemos en la próxima chao valió y fuera